muy bien amigos suscriptores de youtube bienvenidos a una investigación profunda a fondo hablaremos de los cargadores wireless los cargadores sin cables son eficiente o no cual recomiendo en mi mesa tengo 10 cargadores que los uso los he usado y le voy a ahorrar un montón de dinero aquí porque le voy a decir cuáles son buenos cuáles son regulares cuáles son los que usted debe de comprar vamos con el logo y comencemos con el vídeo ok señores vamos a comenzar esto rápido y vamos a hacerlo por proceso de eliminación yo tengo ya más de dos años desde que existen los cargadores inalámbricos usándolo y hubo un youtuber no me recuerdo el nombre pero él hablaba de que los cargadores inalámbricos eran como un engaño porque no eran lo suficientemente rápido y que no era realmente wireless porque tú tenías que poner el teléfono en un lado yo estoy en desacuerdo con eso porque los cargadores inalámbricos tienen una ventaja la ventaja es de que es muchísimo más difícil que se te dañe el puerto de carga inalámbrica que el puerto de carga este puertico aquí de carga que a muchos se nos ha añado el usb el usb tipo c cuando tú usas cargadores inalámbricos tú solamente lo pones y no tienes que conectar y desconectar no hay ningún daño en el dispositivo otra ventaja es que la carga no es tan rápida por lo cual tú lo vas a usar yo preferiblemente lo uso mucho en las noches cuando me voy a dormir pongo mi teléfono y al final del día al final de la jornada de dormida está cargado completamente y no me daña la batería otra gran ventaja que tienes es que estos teléfonos son todos a prueba de agua normalmente los dispositivos que tienen que haría inalámbrica son a prueba de agua cuando se te mojan tú bien y lo pone aquí y como quieras se van a cargar tú sabes que cuando tienen los puertos aquí mojado no lo puede conectar los teléfonos van a ser inalámbricos en cinco años guarden este vídeo en cinco años lo digo yo todos los teléfonos van a ser inalámbricos esto es una mundo el iphone 2 se va a traer la ranura esto es una muestra del futuro señores quiera usted o no esto es el futuro la carga inalámbrica es algo mucho más cómodo para el usuario y hoy en día existen cargadores de carga inalámbrica más rápido que algunos teléfonos que tienen carga alámbrica eso es simplemente una realidad eso es ya un poco de las ventajas que te puede ofrecer ahora una ventaja máxima que te ofrece es de que tú ahorras espacio en tu casa tú puedes tener un solo cable y cargar dos teléfonos para mí esa es la real ventaja de un cargador inalámbrico que quiero yo decir con esto bueno mire si usted tiene en su casa este cargador que carga solamente un teléfono a la vez ese no sirve huawei no lo recomiendo este también huawei se pasó huawei guau 40 watts carga súper rápido pero sigue siendo un cargador carga un teléfono a la vez yo no lo recomiendo eso fue la parte que no dijo rubén de ellos son boxing creo que fue el que lo dijo un saludo para tu cargar un teléfono con un solo cargador es mejor tú desconectarlo y ponerlo directamente ok tiene otra ventaja que en las noches estás durmiendo ver a tu teléfono se está cargando tú te paras y quieres ir al baño tú tomas tu teléfono y cuando regresa tu bien y lo pone ahí otra vez me entiendes carga igual pero bueno si tú estás durmiendo viene de conecta tu teléfono va al baño hace pipí buche que hagan un poquito las redes y cuando viene para atrás donde llegó el maldito cable coño se cayó el cable por abajo de la cama todo y todo eso era el cable buscando el cable educando el cable ni tiene que conectarlo la carga inalámbrica es te da esas ventajas por encima de la carga por por conexión si la carga por conexión hoy en día es mucho más rápida que depende el cargador que tú tengas que la carga inalámbrica pero esas son las ventajas donde está la real ventaja como le siga diciendo es tener cargadores inalámbricos que carguen dos dispositivos o tres dispositivos a la vez lo cual vamos a eliminar de los 10 que tengo aquí vamos a eliminar este de satechi este de huawei muy bonito satechi tengo otro de satechi aquí no lo recomiendo este otro de huawei no lo recomiendo y este de apple apple chino también le hice un vídeo la mayoría de los cargadores que tengo aquí le he hecho vídeo ok esos cuatro no los recomiendo porque marciano porque solamente te cargan un dispositivo a la vez entonces yo para poner a cargar un dispositivo yo prefiero mejor conectarlo con el cable la ventaja de estos a mira y este también que es de pitaca pitaca también está aquí aunque usted lo vea así grande y un poco más grande que el de show check este chiquito carga dos pero te voy a decir la desventaja de este este de pitaca solamente de carga un teléfono lo tienes que poner así o así en el mismo centro que eso es otra cosa si lo pone aquí ahí cuando dan y lo pone ahí dan y usa este y no carga entonces lo tiene que poner así para que cargue otro defecto que tiene es que las luz aquí es muy fuerte en la noche puede ser que te moleste este de hecho este es bueno carga dos pero como pueden ver es muy pequeño muy portátil entonces tú tienes que ponerlo si tú usas cover en los teléfonos tú lo tienes que poner como que se me va a salir entonces no trae una gomita que aunque si es un poco rock no trae una gomita como es entonces este hecho este está bien pero tampoco lo recomiendo tenemos los finalistas este fue una copia barata de el air power only apple quiso hacer esto no lo logró lo logró una compañía china pero yo no lo he usado mucho una desventaja que tiene grande es que de este lado no usa usb tipo c no sé si se te daña esto se jodió me entiende no es como estos que son usb tipo c aquí está en su fuente tal cada uno de estos cargadores vamos a poner este aquí atrás porque sé como una copia no lo puedo recomendar cada uno de estos cargadores estos traen su conector miren este es el de satechi este que le voy a hablar ahora de este estos dos traen este que está aquí peculiar de estos dos babies esto es el dual charger de samsung este es el favorito para mí es el término medio te carga dos teléfonos me gusta mucho este porque lo puedo poner parado pero este la versión que carga un poquito más rápido y tú lo puedes poner de este lado carga mucho más rápido este lado un poquito más lento tú lo puedes poner así acostado fíjate que no tienen suficiente espacio no entiende no es como el de choe tuve tiene suficiente espacio pero luego te van a quedar acostados yo este para que lo uso marciano para viajar porque es más cómodo de más portátil para viajar es más pequeño pero este es el estacionario este es el que yo uso aquí en mi casa yo pongo mi iphone aquí y mi samsung aquí desventaja que tiene este es que la luz está aquí y a veces yo desde la cama yo me acuesto aquí aquí yo estoy acostado verdad y yo no puedo ver si lo puse bien me entiende porque esto tú tienes que ponerlo bien es la ventaja del air power que el air power que crea será porque tú no podía poner donde sea iba a porque era todo el pad que iba a estar con energía y por eso se quemó y no salió pero me gustaría que la luz esté aquí abajo este para usuarios de samsung porque samsung tiene la ventaja de que de que sus relojes tú lo pones así y este reloj se carga aquí tú sabes por qué no está cargando porque lo estoy conectando directo de la computadora les dije que éste tiene que usar obligatoriamente el adaptive fast charging que trae vamos a hablar de precio ahora este es el favorito de los fanboys si usted es un fanboy de apple si usted usa apple este debe ser el suyo porque te tiene su compartimiento para el apple aquí su compartimiento aquí para los air powers airpods y su compartimiento aquí para el iphone con gomita tuve esa gomita chica para qué sirve esa gomita tú lo pones y no sé no sé no se resbala fácil vea miren qué ángulo yo lo puedo poner y no se resbala tú quieres ver el show te mire el show te mire en el mismo año se resbala este es el que más usamos aquí pero este ya es empresarial este es de pitaca esto es para fanboy para android para todo el mundo pero este es mucho más caro este ahora vamos a entrar a los precios este cuesta 150 dólares este carga está hasta ipad carga aquí tú lo subes así pum lo único que se me rompió ahí porque esta versión me la enviaron antes de que saliera la versión oficial tú puedes poner un ipad aquí aunque un poquito incómodo pero tú puedes poner un ipad que los ipad no son inalámbricos se conectan por aquí tiene esto que es para el apple watch también tiene un cargador aquí menos potente para airpods para los airpods aquí el iphone tú lo puedes poner ahí entonces yo digo que es industrial porque por aquí tiene salida usb tipo c tiene una salida usb tiene esto aquí y tiene esta cosita aquí que como que se salga aquí bueno ustedes vieron el vídeo no voy a decir entonces algo que no me gusta es el cargador que trae díganme que es esto mira súper industrial si se te daña ahí llega exactamente como se llama este yo no lo muevo mucho para eso para que no se me dañe pero lo bueno cuando tú tienes usb tipo c que tú puedes usar cualquiera mire el de satechi como viene bien bonito usb tipo c aquí el de satechi viene con su cable usb tipo c o sb tipo c y te carga a los tres yo les digo el mejor de todos el mejor precio calidad este cuesta 49 dólares porque este es el de el de guau y este cuesta 49 dólares también pero carga es carga más rápida que este pero estamos buscando un dispositivo para cargar el teléfono mientras dormimos que tan rápido tú la quieres se carga una carga rápida y un solo teléfono pero esto esencial para dormir este para los fanboys este cuesta el de satechi cuánto cuesta el de satechi cuesta 119 dólares no es barato para los fanboys mire el de guau y 45 dólares el favorito el duo charge como ya es una versión vieja samsung te lo venden 49 dólares este papá el mejor calidad precio y la versión nueva cuesta 69 que es buena también pero yo la uso más para viajar por eso porque tengo más espacio en la maleta ya para concluir sé que hay personas como diana que diana le gusta el cable porque puede estar en la noche y tener su celular ahí conectado siempre pero yo no yo con el tiempo me he acostumbrado a que cuando voy a dormir me tengo el teléfono en 20% 10% ya lo pongo ahí pum y me acuesto a dormir exacto si esa es la vaina también que estoy para personas que tienen dos o tres teléfonos porque yo agarré el samsung ya está muriendo yo lo pongo aquí y uso el iphone me entiende estoy para personas que tus el iphone antes de dormir me voy a la mentira yo lo uso la y son que te pasa ahora los hay reloj como el design como el de apple y el de huawei que tienen su propio cargador a mí por eso que me gusta mucho el de samsung porque el de samsung se carga igual que cualquier cargador y en cualquier cargador tú puedes poner y lo vas a cargar bueno el problema para mí no mira el apple watch guarden este vídeo va a venir con ese tipo de carga inalámbrica y el nuevo huawei watch gt2 pro viene con esa carga también no este aquí no sé que alguna y el otro aquí se cargara por eso si tú eres fanboy te tiene que ir por este mira esto es como que para los famosos que lo ve que aluminio por aquí es bien bonito por aquí tiene sus gomas a las luces no molestan son súper pequeñita aquí se sienten muy bien pero samsung boy estos son los mejores android si usted tiene dos teléfonos android cargadores inalámbricos así los cuatro tú lo puedes poner en primer lugar estos dos ya les dije cargan iphone también segundo lugar y si usted es fanboy de apple este debe ser el primer lugar para usted tercer lugar este el industrial demasiado duro también se puede usar para dormir en verdad pero es muy caro creo que por eso se gana un tercer lugar porque cuesta 125 dólares y no te carga dos iphones o dos teléfonos al mismo tiempo nosotros tienen que conectar un cable o lo puede poner uno ahí y el otro hay pero en medio incómodo también pero medio medio incómodo esto ha sido todo por este vídeo por la investigación si le gustó dale like los vídeos de cada uno de estos productos van a estar en la descripción junto también con los enlaces de compra de amazon y amazon mexico marciano tech cierra sección